Es una especie de coordinación entre todos y hoy me debe de acompañar, por ahí está el doctor José Sein, por ahí debe de estar el maestro Sein, que es también médico, yo también soy médico cirujano y me presento con usted y que hasta hace unos días sigue fungiendo, era el director ejecutivo de la fundación y vicepresidente de la Fundación Alianza por la Salud de México y los saludo de manera muy especial a mi amigo, al doctor José Sein, ojalá por ahí se va a conectar o ya está conectado. Y decirle también, estimado señor, que hemos contado con la participación muy fuerte de don Mauricio López Mergol, he tenido muchos años de conocerlo, yo estoy trabajando muy fuertemente para conformar la Academia Nacional de Derecho Sanitario, la primera generación va a estar en estos días ya trabajando muy fuertemente en ello y lógicamente vamos a estar en contacto y hemos tenido el contacto y el apoyo de manera muy clara y muy específica de todas las autoridades, agradecemos su participación. En referencia a estos eventos quiero decirles que han sido constantes y puntuales, ordenados, es una gran agrupación donde tanto la Nancy y la ingeniera Nancy y todos los que en ella intervienen han dado muestra de la calidad no solamente de las instituciones sino también de gran profesionalismo que ellos desarrollan. Quiero saludarle y a la vez refrendarle nuestro apoyo para todas las actividades que la universidad emprenda en el bien de la comunidad. Y me despido solamente deseándoles que este evento que el día de hoy sigue como continuación de muchas otras actividades sea para el bien de nuestro país. Muchas gracias y para el bien de la universidad. Gracias. Gracias, 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 Arquímedes. Que con ese nombre debías haber estudiado ingeniería, déjame decirte. Estimado maestro, lo intento, soy médico, pero mi padre es médico, mis hermanos son médicos y ahí tenemos una tradición de medicina. Muchas gracias. Nada más que no me digas que le vas a la América porque entonces sí se fastidian las cosas. Ya lo platicaremos aparte. Muchas gracias, doctor Arquímedes. También queremos mandar un saludo al licenciado José Carlos Patiño Gómez, integrante del programa de vinculación con egresados. Y pues bueno, vamos a dar paso a esta inauguración con la participación del maestro Gonzalo Guerrero Cepeda, director general. ¿No han logrado su compañero entrar? Dos de la UNAM. No, pero no. No voy a ir. Muy bien, ahí Arquímedes trae algún asunto. Muchísimas gracias. Es un verdadero honor el que nos consideren, y a mí en lo particular, para hacer, digamos, este mensaje de inauguración. Bueno, la verdad es que es de unión, de solidaridad con los esfuerzos que los exalumnos, los egresados, en este caso, en el enunciado, la Sociedad de Odontólogos Egresados de la FES Zaragoza, entrañable. Alguna vez dirigí un trabajo de ingenieros, o relacionado con la ingeniería, igual que en Acatlán. Y en pláticas que he tenido en algún momento con el doctor Vicente Jesús Hernán Zavá, el director de la FES Zaragoza, nos hemos encontrado a través de cosas como el arte, como los conciertos, y les hemos llevado por ahí algunas cosas. Se los digo porque yo formo parte, soy socio de la Academia de Música del Palacio de Minería, y yo creo que en estas condiciones esto es algo que nos debe ayudar a unir voluntades, y hacerlo de manera gozosa. Eso no quiere decir que vaya a agarrar la guitarra que tengo aquí a un lado y les vaya a dar un concierto. Qué ganas no me faltan, pero, o el ukulele. Pero la verdad es que el concierto lo dan ustedes, con esta solidaridad, con esta unión, y verlos a todos, ver a Fundamex en esto es también importantísimo. Saludo a José Patiño, al licenciado José Patiño, que entiendo es el coordinador académico. Y en estas circunstancias, de verdad me sorprende la cantidad de asistentes a este ciclo, tercer ciclo de educación continua y a distancia. En este caso, pues obligados por las circunstancias y agradecerle a todos los, de manera muy especial, no de manera exclusiva, pero a todos los que pertenecen al sector de salud. Ese esfuerzo que están haciendo para ayudarnos a los mexicanos a contender con esta pandemia. Y incluso, bueno, pues a profesionales de otras áreas que están contribuyendo públicamente. Quiero agradecer al licenciado José Carlos Patiño y a Mauricio López, que de verdad han sido un trabajo espléndido. Y me ayudan a poderme incorporar con mayor celeridad a lo que están haciendo diferentes grupos de egresados. De manera que, atendiendo a la formalidad, es para mí un placer que siendo las 19 con 28 minutos del día de hoy, martes 20 de octubre, se inicien los trabajos de este tercer ciclo de educación continua y a distancia, educación continua a distancia, que organiza la Sociedad de Ontólogos Egresados de la FES Zaragoza, Asociación Civil. Esto lo subrayo porque ser asociación civil ya le da una característica formal y sólida y que ya no se vale rajarse, ¿no? Ya esto, hay que estar subidos en este tren y reiterarles el deseo de éxito para ustedes. Y como bien se ha dicho, también para esta, nuestra universidad, la universidad. No hay desdoro de ninguna otra institución educativa, pero ciertamente la UNAM, que tanto nos ha cobijado, merece que ustedes tengan éxito. Enhorabuena y, bueno, pues que todo camine como ustedes desean o mejor aún. Muchísimas gracias por la invitación y reitero mis deseos de éxito y me manifiesto siempre a sus órdenes. Muchísimas gracias, maestro Gonzalo. Bueno, rápido, un gran saludo al doctor José Sein, director de Turismo Médico, un gran amigo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Doctor Fernando. Muy bien, pues vamos a dar paso a este, a esta, después de la importante inauguración del, a cargo del director, vamos a dar paso a la presentación del tercer ciclo o tercera fase de educación continua de nuestra asociación. Y en este, en este acto nos hablará el doctor José Luis Becerra Beltrán, que es nuestro consejero académico de la asociación. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto para mí estar con este presidium tan importante para la universidad. Bienvenidos a todos a este tercer ciclo de conferencias a distancia, porque como lo comentaron bien, la universidad no se detiene. Y con estas ideas y con esta inauguración tan bonita que tenemos en este ciclo, quisiera pedirle a todos realmente que sientan esta emoción por comenzar este nuevo proyecto que tenemos, que prácticamente desde la pandemia no hemos dejado cada martes de dar una sesión y de contribuir justamente a esta formación de profesionales. Y hemos trabajado para hacer presente justamente la universidad. De modo de que, aunque creemos que la educación a distancia puede ser complicada, realmente las pláticas, las ponencias y los talleres que hemos realizado a lo largo de este tiempo han sido tan favorables que todas las personas que han asistido vuelven a estar con nosotros en futuras ocasiones. Y para nosotros es un gran halago este tipo de actividades, comentado por la Sociedad de Odontólogos Engasados, la Facultad de Estudios Proyectos Zaragoza y nuestras autoridades. Bienvenido, doctor Gonzalo Guerrero, a este proyecto. Bienvenido a todos los académicos que forman parte de esta fortaleza académica que tenemos. Y con esto quiero darle la bienvenida a nuestro ponente del día de hoy, que es el doctor Víctor Arellano Cobián. Él es licenciado en cirujano dentista, es ortodoncista, tiene especial ortodoncia, es el director del Instituto de Autorización Odontológica Laguna y es el director de la Universidad Nacional de Coahuila. Tiene prácticamente, rompe los paradigmas de la ortodoncia y justamente queríamos inaugurar este tercer ciclo de conferencias con alguien que rompiera justamente los paradigmas. Y justamente queremos enseñar que la odontología, la ortodoncia, no nada más es en este caso poner alambres, es mucho pensar, es mucho hacer y es justamente adaptarlo a la fisiología. Y como lo va a decir el doctor Arellano, es entender justamente lo que te dice tu cuerpo, en este caso la cabeza oral, en este caso los dientes. Me bastaría prácticamente muchas horas para decir el currículum tan amplio del doctor Arellano, el cual es mi amigo. Y con esto lo invito a que tome el micrófono y que iniciemos este tercer ciclo de actividades académicas en nuestro seminario virtual. Bienvenido y muchas gracias a todos. Los asistentes, por favor, pónganos un hola rapidísimo aquí en el chat para saber que todo esté funcionando. Rapidísimo, un hola, un saludo, un felicidades, no sé, un besito, cualquier cosa. Adelante. Muy bien, gracias. Muy bien. Bienvenidas. Pues vamos a dar paso en lo que se prepara nuestro ponente invitado especial. Vamos a tener un minuto de receso para que se retiren nuestras autoridades. Muchas gracias a todos y continuamos. Gracias. Muchas gracias, muchas felicidades. Un placer y estamos en contacto. De verdad, les vamos a dar mucha lata porque los que hacen bien las cosas siempre llevan mucho trabajo. Gracias. 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 Está activado Víctor Arellano como cojo algo. No es que no tenemos el audio. Gracias. 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 Doctor Víctor, puede saludarnos para ver si ya lo escuchaste. ¿Me escuchamos? Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Todo en orden. Gracias. ¿Me escuchan? Muy bien. Muchas gracias. Cuando usted guste, doctor. Gracias. A ver, ¿dónde está el doctor? Buenas noches, maestro Aldo Urendes, doctor Arquímires Oramas y maestro Gonzalo Guerrero. Muy buenas noches. Muy buenas noches, mi querido amigo José Luis Becerra Beltrán. Es un honor estar con ustedes. Los felicito por la labor tan importante que ustedes realizan en pro de la educación odontológica. Y, pues, es un orgullo estar con ustedes. Les envío un fuerte abrazo desde la tierra del mejor equipo de fútbol de México, los Guerreros de la Santo Laguna. Y, bueno, espero muy pronto tener el gusto, doctores, de recibirlos aquí. Y, maestro Aldo, tenemos que hacer una buena apuesta y recibirte aquí en Torreón con una buena carne asada, acompañada de nuestros buenos amigos. Si ustedes están de acuerdo, damos inicio a esta plática. Y, bueno, espero sus comentarios en el momento que ustedes lo consideren pertinente. El día de hoy vamos a hablar de romper paradigmas y romper paradigmas en la ortodoncia. Cuando inicio una conferencia, me gusta mucho mostrar esta imagen. Yo invitaría a la gente que está viendo esta conferencia que nos diga o que piense qué es lo que están viendo, más allá de mencionar dientes, más allá de mencionar brackets, más allá de mencionar una liga, más allá de mencionar lo que es la simple foto. ¿Qué es lo que ustedes ven aquí? Damos un momento para recibir sus comentarios. Efectivamente, doctora. ¿Me parece bien tu comentario? Muy bien. Un incisivo más corto. Tenemos una ausencia de un lateral, dices tú. Muy bien. Ok. Bueno, vamos a iniciar. Y más adelante vamos a demostrar algo importante. Los ojos no ven lo que la mente nos sabe. Es muy importante. No crean que estoy hipnotizando aquí a mis asistentes a la conferencia en el foro de Mazatlán. Estamos haciendo un ejercicio al cual yo invitaría a los asistentes que hagan lo mismo. Les voy a pedir que se sienten derechos, que coloquen su mirada hacia el horizonte y que ocluyan. Y traten de detectar ustedes cuál es la forma en la que están ocluyendo. Ahora les voy a pedir que hagan lo mismo que están haciendo las personas de la imagen y que lleven su cabeza totalmente hacia atrás, lo más que puedan, y vuelvan a ocluir. Y observen ustedes y detecten cómo la forma de morder está cambiando. Por último, les voy a pedir que ahora coloquen su mentón pegado a su pecho. Y observen y detecten nuevamente cómo en este momento la opusión cambia totalmente. Esto yo lo platico mucho con mis alumnos de la Escuela de Medicina Dental de Licenciatura y con mis alumnos de la especialidad en ortodoncia que tenemos aquí en la Escuela de Medicina Dental de la Universidad de Medicina Oral de Coahuila. ¿A qué me refiero con esto? Es importante entender que la posición en la que se encuentre el paciente va a determinar la oclusión que nosotros detectemos. Si nosotros tenemos un paciente al que le estamos haciendo una simple y sencilla obturación, y ese paciente está acostado, nosotros podemos hacer nuestro ajuste oclusal y el paciente nos va a decir, lo siento perfectamente. Ahí fue, doctor. Entonces, en ese momento, cuando el paciente se levanta al sillón, dice, ¿sabe qué, doctor? Siento una interferencia, siento un tope. ¿Qué hacemos? Volvemos a acostar al paciente. Si nuestro sillón está programado, va a ser la misma posición, colocamos nuestro papel particular y tratamos nuevamente de desgastar esos puntos que el paciente está refiriendo que siente altos. Cuando el paciente se incorpora nuevamente, vuelve a suceder el mismo problema. Vuelve a sentir una interferencia. Volvemos a llevarlo hacia atrás por tercera ocasión hasta que terminamos con la anatomía de nuestra pieza. Y no entendemos que lo que sucede es que en esa posición el paciente está ocluyendo perfectamente. Entonces, ustedes pueden ir por la calle y pueden ver un paciente que va caminando encorvado. Y ustedes pueden decir, ese paciente que estoy viendo de espaldas, ese paciente que estábamos viendo de espaldas es un paciente clase 2. En cambio, si ven ustedes un paciente que va caminando y que lleva su tronco hacia atrás, ustedes pueden decir, ese paciente es un paciente clase 3. Entonces, cuando hacemos un diagnóstico, lo primero que tenemos que hacer es tener a nuestro paciente de manera vertical. Aquí empieza la charla, aquí empieza la guerra, aquí empieza la polémica con lo que voy a decir. En la actualidad, la mercadotecnia ha secuestrado a la ortodoxia. Hace 32 años que yo inicié haciendo ortodoxia, no contábamos con brachetornamados, no contábamos con narcos de knitting, no contábamos con muchas cosas que se cuentan actualmente. Desgraciadamente, y para muchos de nosotros, existen personas, existen asociaciones, instituciones educativas que nos ofrecen una ortodoncia mágica. Una ortodoncia muy fácil, donde llegan y nos dicen, con este posicionador vas a colocar tus brackets y no vas a tener ningún problema. Bueno, pues, quiero decirles que ahí inician los problemas. ¿Por qué? Porque cuando a estas generaciones nuevas que dependen de un escáner que les da un diagnóstico, de una paratología que dicen que es mágica, cuando a ellos se les va la luz, entonces ya no saben qué hacer. Voy a poner un ejemplo antes de pasar a esta siguiente diapositiva. Si ustedes saben manejar un vehículo, vamos a suponer que ustedes saben manejar estándar. Aprendieron a manejar estándar en el bocho que todos aprendimos a manejar. Si a ustedes les ponen un carro estándar automático, camioneta, camión, trailer, no sé, si van al campo y agarran un tractor, ustedes pueden manejar cualquier vehículo. Y no importa la marca, no importa el modelo, no importa si el vehículo es americano, si es alemán, si es italiano. No importa. ¿Por qué? Porque ustedes saben manejar. Entonces, la ortodoncia es igual. En el momento que a ustedes les coloquen en su mano unos brackets, sea la técnica que sea, sea la filosofía que sea, sea el modelo que sea, sea labial o lingual, ustedes deben de saber hacer perfectamente ortodoncia, porque ustedes saben hacer ortodoncia, ustedes no manejan una técnica o un modelo en especial. Me gustaría invitarlos a que vean esta fotografía y que observen ustedes en la parte superior estos dientes con un apiñamiento. Y pensemos, ¿qué nos quieren decir esos dientes? ¿Por qué esos dientes están en esa malposición? Anteriormente nos decían que si el papá era muy grande y tenía hueso grande, dientes grandes, y la mamá era pequeña, había una combinación. Y entonces ahí venían los problemas oclusales, los problemas de malposiciones, los diferentes homatotipos. Y esto se convirtió en un paradigma. Decían que había un grupo de científicos que meten cinco changuitos en una jaula. Y estos cinco changuitos les daban de comer, pero en el centro de la jaula había un poste donde arriba había plátanos. Y entonces cuando los changuitos querían subir a comerse un plátano, se activaba un sistema de agua donde los bañaban con agua fría. Obviamente esos cinco changuitos ya no subieron más, tuvieron miedo. Sacaron un changuito viejo, meten uno nuevo, y el nuevo, ¿qué fue lo que hizo? Quererse subir inmediatamente. ¿Qué hicieron los otros cuatro? Lo detuvieron. Y así los científicos fueron sacando uno a uno los changuitos viejos, hasta que había cinco changos nuevos, que nunca habían sido mojados. Pero cada vez que uno se quería subir por ese poste a comerse un plátano, los demás lo detenían. Si le hubieran preguntado a ellos por qué lo hacen, la respuesta hubiera sido, no lo sé, siempre ha sido igual. Así nace un paradigma. Entonces, nosotros tenemos que entender que si estos dientes están en esa mal posición, es porque se están protegiendo. Es porque no caben en este hueso donde deben de estar, donde deben de estar ellos acomodados. Entonces, es nuestra obligación, es nuestro deber, buscar las formas necesarias de obtener la longitud de arco para que los dientes puedan ser acomodados. La última forma que nosotros tenemos en ortodoncia para llevar un tratamiento a un sitio exitoso, se llaman extracciones. Dejen, por favor, las extracciones hasta el último lugar, que sea la última opción. Y antes de empezar a hablar de lo que la gente hace mal, voy a hablar de lo que el doctor Víctor Arellano hizo mal. ¿Por qué? Cuando yo empecé a hacer ortodoncia, cuando me hice mi camino a la ortodoncia, había muchas cosas que yo desconocía. Y yo quería manejar la ortodoncia tal y como me decían, como una receta de cocina. Entonces, me di cuenta que estaba equivocado. Se me olvidó que estos dientes están dentro de unas arcadas. Se me olvidó que estas arcadas están dentro de una cara. Y esta cara tiene tejidos, tiene músculos. Y entonces, yo empecé únicamente a trabajar con los dientes, buscando línea media, buscando plasión no molar, buscando plasión no canina. Y entonces, ¿qué fue lo que provoqué? Esta paciente tenía una maloclusión horrible, una malposición horrible. Y yo empecé con mis arcos, como me lo decían. La famosa secuencia de arcos. Discúlpeme, eso no existe. Eso no existe. Es como si yo ahorita a ustedes quisiera darles un medicamento para la gripa, quizá un medicamento para la epilepsia, o un medicamento para el coronavirus, y ustedes no lo tienen. Entonces, esa secuencia de arcos no existe. Yo voy a utilizar los arcos que sean necesarios de acuerdo al problema que presenta el paciente. Si yo en un paciente que tiene los dientes proinclinados, protruidos, todo en la parte inferior, yo le coloco un arco rectangular, puedo provocar un movimiento radicular hacia el vestibular que me lleve a perder ese diente. ¿Qué fue lo que el doctor Arellano hizo? ¿En qué se equivocó? Hice un paciente biprotrusivo. Y entonces, me acordé que lo que nosotros buscamos es estética, es función, pero sobre todo algo que el paciente, o sea, no tiene la capacidad, no tiene el conocimiento para exigirnos. El paciente busca estética, busca que sus dientes se vean bonitos. Bueno, esto hablamos de función, que no tenga problemas. Pero nosotros buscamos estabilidad. Si yo me equivoqué, tuve que hacer extracciones definitivamente, mover los dientes es muy fácil. Yo les puedo sugerir, si hay un diente mordida cruzada, que el paciente muerda una pluma todos los días y el diente se va a mover. No va a ser lo correcto, porque no tenemos un control. Vamos a ver diferentes técnicas de cómo se mueven los dientes y nos vamos a dar cuenta que mover los dientes es muy fácil. ¿Qué sucedió? Esta paciente con la que yo me equivoqué la primera vez, que después hizo extracciones, se va, ella quedó contenta con su tratamiento, quedó con una buena oclusión, y regresa 16 años después. Quiero decirles que cuando yo termino un tratamiento de ortodoncia, yo utilizo guardas, y utilizo guardas suclusales del calibre 40. Sabemos que hay diferentes calibres, y bueno, en otra ocasión platicaremos de cuándo se utiliza un calibre 20, un 60, un 80. En este caso, al terminar los tratamientos, si estamos llegando a un buen resultado, son guardas calibre 40, que le colocamos al paciente y lo va a utilizar día y noche, el primer mes. El segundo mes, iniciamos ese proceso de retirarlo en unas horas, y si el paciente refiere que siente presión, bueno, los dientes nos están diciendo que se quieren mover. Cuando movemos un diente, ¿qué hacemos? Destruimos hueso por medio de los osteoplastos, y se forma hueso por medio de los osteoplastos. Tenemos que darle tiempo a esa remodelación. Siguen actuando las fibras, los ligamentos, la musculatura. Cuando dicen que el diente tiene memoria, es una mentira. El diente, el diente no tiene memoria, el diente siempre va a buscar regresar a su lugar seguro. ¿Y cuál es el lugar seguro de los dientes? El centro del hueso basal. Esta paciente llega, yo observo su fotografía de frente, y digo, mira qué bien, tenemos ahí un pequeño movimiento en el lateral, 16 años después, bueno, pues mi resultado no es tan malo. Pero, ¿cuál es mi sorpresa cuando yo veo esto? Cuando veo unos premolares que no están en oclusión, veo unas molares que empiezan a tener giroversión, veo unas segundas molares fuera del arco, entonces me doy cuenta que las terceras molares hicieron su trabajo, llegaron a ejercer una presión. Pero ¿saben qué es lo más importante de esto? La guía anterior. Esa guía anterior que yo dejé con una estabilidad, que así hubiera dos o tres terceras molares en cada lado, en cada cuadrante, no podrían destruir mi guía anterior. 16 años después, seguimos teniendo buenos resultados. Aquí viene una serie de ideas. Obviamente, bueno, ortodoncia. Yo preguntaría, ¿es ortodoncia o es pegar brackets? O es enderezar dientes, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro diagnóstico? ¿Cuál es el plan de tratamiento? ¿Por qué? Porque todo va ligado, todo lleva una secuencia. ¿Qué aparatología voy a utilizar? Cuando yo inicié a hacer tratamientos de ortodoncia, no les miento, pero había tres marcas a nivel nacional. Ahorita, posiblemente haya 150 marcas y brackets que cuestan desde 10 mil pesos hasta los que cuestan 80 pesos. Y la tecnología. Esa tecnología que yo digo, cuando se les va la luz, no saben qué hacer. Quiero que se entienda. Si tú vas a utilizar la tecnología, tú debes de saber lo básico para poder dominar a la tecnología. Una computadora, un programa de diagnóstico, un software, nunca va a ser más inteligente que tú. Los números son solo eso, son números. Tengo una querida alumna en Mérida que me envía un caso de una paciente que llega a su consulta. Y aquí yo le decía, bueno, ¿son errores o son horrores de la ortodoncia? Vemos esta radiografía y recuerdo mucho cuando estaba yo en la facultad que había gente que nos decía tiene raíces enanas. Y veías una panorámica y no teníamos la capacidad de entender que esta radiografía panorámica estaba tomada de frente y si mi diente está por hoy inclinado, obviamente el diente se va a ver muy corto. El diente no tiene raíces enanas o el diente no es que no tenga raíces. ¿Qué observo en esto? Veo unos premolares en la parte superior izquierda de la radiografía donde tienen un contacto. No se está cuidando la inclinación axial. Veo inclinaciones inadecuadas. Veo reabsorciones. ¿Por qué? Por presiones excesivas. Y a la hora que veo las fotografías que me envía mi alumna Cristel de Mérida, un fuerte abrazo, un saludo a Mérida, tan hermosa ciudad. Veo estas fotos y veo que este paciente tiene los dientes protruidos y pro-inclinados totalmente. Observamos la fotografía de la cara inferior y vemos estos dientes totalmente fuera del hueso basal. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué le sugiero yo a mi alumna? ¿Sabes qué, Cristel? Vamos a hacer extracciones. Créeme que el cuerpo y la naturaleza, la fisiología, son más inteligentes que nosotros. Deja que el cuerpo trabaje. Tengo un buen amigo, un buen maestro, el doctor Sergio Duarte y Guanzó en Zacatecas, que él preguna mucho a esto, de que la mejor ortodoncia es la que no hacemos. Entonces, ¿qué hacemos en este caso que tenemos unos dientes que están a 50 grados y que están a 14 milímetros fuera del hueso basal? ¿Qué hacemos? Hacemos extracciones y ¿qué va a suceder? La fisiología se va a encargar de que estos dientes vayan recuperando su posición. ¿Qué hacemos? Medimos, le digo a mi alumna, mídelo y te voy a enviar un ejemplo de lo que te estoy hablando. Ok. ¿Qué son los movimientos fisiológicos? Tengo esta paciente que yo atendí. Esta paciente, hija de un médico, que llegan a mi consulta y me dicen, doctor, no quiero extracciones. No quiero extracciones porque alguien nos dijo que hacer extracciones era mutilar a la persona. Ok, doctor, perfecto, vamos a hacer el tratamiento como usted quiere, sin extracciones. Vamos a buscar, de acuerdo a nuestras formas de obtener longitud de arco, si es posible, lograr acomodar los dientes. Comenzamos el tratamiento. Tenía un paciente que tenía puñamiento, caninos ectópicos, tenía unos laterales por palatino, los dientes estaban protruidos, pulvinados y este era el aparato que le habían colocado. Yo quiero pensar que la persona que lo atendió no quería mucho a la niña porque quería mantenerle su maloclusión. Al final de cuentas, el doctor entendió que había que hacer extracciones. Ok. Vuelvo a repetir, mover los dientes es muy fácil. Aplicamos una liga, aplicamos un elástico, aplicamos alambre, hacemos dobleces, colocamos arcos, tenemos brackets estándar que bueno, ya no se utilizan, pero quienes lo sabemos manejar nos pueden servir en algunas ocasiones para resolver problemas que se nos presentan. Lo que quiero que vean aquí es en la parte inferior. Observen ustedes en la fotografía que está en la parte superior izquierda de la pantalla, la presencia de un primer premolar. Nosotros hacemos extracciones, pero las siguientes fotografías son fotografías tomadas mes a mes, donde quiero que ustedes con el canino se va a ir moviendo hacia distal, se va a ir moviendo hacia atrás solo. Vean ustedes primer mes, segundo mes, tercer mes, cuarto mes. En este cuarto mes, en la fotografía del lado superior izquierdo, ya no cabe un premolar, mucho menos en la del lado inferior derecho. ¿Quién está haciendo esto? Lo está haciendo la naturaleza. Los dientes buscan su lugar más seguro y conforme el canino se va moviendo para atrás, se va moviendo que se pasmó la señal del doctor. Un segundo, enseguida estamos con ustedes. en breve continuamos, el doctor Arellano se está reconectando, gracias. 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 Listo, el doctor ya ingresó a la sesión, nada más ahorita le damos los controles. Muchas gracias. Ya lo tiene, Fer. Gracias. Gracias. Muy bien, doctor. Listo, doctor, ya lo vemos y lo escuchamos. Muy bien, una disculpa y no sé qué sucedió, pero bueno, están aquí en su casa y bueno, ya estamos conectados otra vez. Entonces, estamos hablando de cómo el cuerpo, la fisiología, la naturaleza se hicieron cargo de mover estos dientes. A esto le llamo yo ortodoncia invisible. Esta realmente es la ortodoncia invisible. Entonces, en un momento, muy bien. Cuando vamos a hacer un tratamiento de ortodoncia, una de las cosas más importantes de los medios de diagnóstico es la cefalometría. Nos habla que desde 1934 ya iniciaban los estudios cefalométricos y aquí la cefalometría nos manejan, estoy basándome en una cefalometría sencilla, entiendo que hay gente que hace ortodoncia, entiendo que hay estudiantes de odontología y entiendo que algunos de estos estudiantes tal vez no vayan a hacer ortodoncia, tal vez se vayan por cirugía maxilofacial como el caso de mi hija o se vayan por endodoncia, periodoncia, las diferentes ramas de la odontología. Pero sí me gustaría que tuvieran el conocimiento en el momento que tienen una radiografía en sus manos que pudieran ustedes orientar a su paciente sobre lo que hay que hacer. En esta cefalometría del doctor Steiner, es una cefalometría sencilla, nos marca diferentes ángulos. El primer ángulo que nos marca con 82 grados nos habla de un ángulo que va de silla turca a sutura frontonasal a lo que es la parte anterior del maxilar. La parte más depresiva de la parte más anterior del maxilar. Y nos dice que este ángulo debe de medir 82 grados como norma. Y a alguien se le ocurrió decir que había un más menos dos. Imagínense ustedes, si tienen esposo, esposa, novio, imagínense que le dijeran a su esposa, a su novia, mi amor, voy con mis amigos y voy a regresar a las dos de la mañana más menos dos, pues créanme que van a tener un más menos problema muy grande. Entonces, no podemos ser tan permisivos. ¿Por qué? Porque si dejamos que la parte superior esté ligeramente adelantada y es normal y la parte inferior, la mandíbula, esté ligeramente retrasada, entonces va a aparecer un problema donde se supone que las dos partes están normales. Hemos visto nosotros pacientes donde nos dicen que el ángulo si ya nace un punto A debe medir 82, si ya nace un punto B debe medir 80 y que si estos ángulos están aumentados, tenemos un paciente biprotrusivo. Déjenme decirles que es una mentira. Todos sabemos y si ahorita yo le hiciera la pregunta a todos nuestros asistentes, ¿qué sucede cuando una molar superior se pierde? ¿Qué le sucede a la inferior? La respuesta unánime sería se extruye. ¿Qué sucede cuando mi maxilar y mi mandíbula tienen una separación ya sea hacia una clase 2 o a la inversa una clase 3? Los dientes tratan de compensar. Realmente la medición más importante que tenemos es que letalmente es el ANB punto A maxilar en relación a Nación punto B. Si tenemos esta separación obviamente tenemos un paciente clase 2 o tenemos un paciente clase 3 que estéticamente no se va a ver bien pero los dientes van a tratar de compensar. Vean ustedes por ejemplo este paciente que me presenta una alumna de la ciudad de Tampico y me habla por teléfono y me dice doctor tengo un paciente con un ángulo de silla nace un punto A de 90 y un ángulo de silla nace un punto B de 87 si yo me voy a los valores estándar que le llaman pues entonces tengo un paciente biprotrusivo y este paciente su ANB su diferencia entre maxilar mandíbula está normal debería ser de 2 tiene 3 está perfectamente bien pero yo me imagino un paciente biprotrusivo esqueletalmente olvídense de los dientes en este momento les voy a presentar al paciente biprotrusivo con un 9087 entonces ¿qué fue lo que sucedió? cuando nos hablan los libros cuando nos hablan en la conferencia cuando nos hablan en los artículos de una norma tenemos que entender que si la silla se encuentra más arriba lo que puede suceder de acuerdo al somatotipo de la persona nuestro ángulo se está abriendo y de ninguna manera nuestro punto A se está protruyendo si nuestro nation se encuentra más abajo este ángulo que tenemos aquí si el nation está más abajo el ángulo también se va a abrir y no tenemos un paciente biprotrusivo entonces ojo cuando yo comencé a hacer mi primer programa de diagnóstico apoyado por el ingeniero Zahir Vargas de la Ciudad de México yo quería hacer un programa de diagnóstico diferente todos los programas de diagnóstico manejan números pero este este programa de diagnóstico verdad que yo hice hace algunos años tenía la finalidad de que en el momento que yo colocara los resultados aparte de que me indicara con una manita si estaba bien o estaba mal según el programa me diera opciones de tratamiento es decir yo tengo un paciente clase 2 y ahorita que hablemos de los factores del doctor Federico Tenti un doctor italiano que nos dice tú puedes tener 8 pacientes clase 2 pero esos 8 pacientes son clase 2 cada uno por un motivo diferente en ese momento me está cambiando totalmente la perspectiva del diagnóstico en ortodoncia dice el doctor Federico Tenti si yo tengo yo les puedo presentar aquí 8 pacientes clase 3 misma edad peso estatura todo igual y los 8 pacientes clase 3 son clase 3 por un motivo diferente pues cuando yo empiezo a hacer este programa me enfrento al problema de que si yo me baso en las normas donde el programa va a tener la capacidad de pensar no lo tiene esa capacidad la tengo yo vean ustedes este caso este caso que hace años le presenté a mi amigo el doctor Alexander y cuando se lo presento le digo doctor ¿qué opinas de este caso? me dice fue con cirugía le dije no, no fue cirugía lo que utilicé fue un arco extraoral me dice no se puede esta paciente es una paciente que ya no es una niña es una paciente que por lo menos tiene 19 años su crecimiento ya terminó y entonces yo me río mucho cuando platico con el doctor Becerra le digo es que a nosotros nos enseñaron que el crecimiento termina un año después de que tuviste tu primera menarca entonces quiere decir que como no la he tenido yo pues sigo creciendo ¿verdad? los huesos son susceptibles de ser modificados si ustedes hoy en la noche duermen colgados de un tubo yo les aseguro que si repiten esto noche tras noche en 20 días su brazo derecho está más largo que el brazo izquierdo así tengan ustedes 52 años como yo entonces los huesos son susceptibles de ser modificados pero también debemos de aprender que si nosotros modificamos la posición de los huesos toda acción genera una reacción como dice mi novia toda acción tiene una consecuencia entonces ¿qué fue lo que hice aquí? coloqué un arco extraoral este arco extraoral lo que hice fue colocar una tracción baja ¿por qué? porque ameritaba este tipo de tracción por el tipo la altura facial de mi paciente pero sobre todo ustedes no pueden colocar un arco extraoral un arco extraoral este sin modificar los brazos este si ustedes modifican los brazos van a generar palancas déjenme estoy pidiendo un vasito de agua porque se me cerró la garganta entonces modifiqué los brazos levanté los brazos del extraoral entonces ¿qué fue lo que hice con el plano palatino? lo incliné la espina nasal anterior la llevé hacia adelante ¿y qué hice? levanté la nariz entonces sin rinoplastía sin cirugía plástica sin cirugía ortognática gracias a Dios en estos 32 años de hacer ortodoncia puedo decir que no me ha tocado no he tenido la mala suerte de mandar a un paciente a cirugía ortognática vean ustedes el cambio ¿qué fue lo que sucedió? al bajar el plano palatino a nivel de espina nasal posterior hubo un descenso en el cóndilo el ángulo goniaco rotó la mandíbula hacia adelante y hacia arriba y entonces el cambio facial fue impresionante obviamente esta paciente bueno está feliz ya casada y bueno contenta con su tratamiento de ortodoncia no he hablado de dientes ¿ok? llega este este paciente todo esto que estoy poniendo son conceptos que nos van a llevar a lo que vamos a hablar cuando entremos a los casos clínicos para terminar de romper los paradigmas de la ortodoncia y tratar de pensar lo que estamos haciendo este paciente serían muchos mis alumnos porque le digo que tiene un desgaste en sus mamelones ¿verdad? tiene un desgaste total obviamente su dimensión vertical está disminuida y entonces vamos a aplicar los principios básicos hablando con el rehabilitador me dice oye pues vamos a poner aquí va a ser endodoncia poste y corona perfecto pónselo yo te genero el espacio ¿qué hago? hago un guardaoclusal el cual recorto a nivel de premolares dejo las molares sin contacto y entonces al no haber esa propia excepción de acuerdo a la teoría las 10 horas de fuerza del doctor Andrius mi querido maestro quien tuve la oportunidad de hacer mi mi tercera especialidad en ortodoncia entonces sabemos que al no haber esa propia excepción los dientes se van a extruir vean ustedes la luz que estoy generando a un mes de iniciar el tratamiento hay una técnica que me gusta mucho que jamás he utilizado que es las técnicas de los guardas donde pues cuesta bastante caro y al paciente se le da su juego de guardas verdad este para hacer movimientos son tratamientos que tienen ciertas limitaciones pero bueno dentro de la escuela de medicina dental yo dije voy a hacer un invising y ahora tengo un paciente que tiene un incisivo extruido ¿qué es lo que hago? tomo el modelo y hago un set up es decir el momento que corro mi modelo únicamente corro hasta los cuellos de los dientes y justamente en ese diente que está extruido coloco cera termino de correr mi modelo ¿verdad? y ustedes ven en la parte inferior derecha de la pantalla donde se ve que yo reubiqué el diente corto esa parte del cuello que está extruida y yo coloco el diente en la posición que debería estar estoy utilizando guarda flexible guarda flexible que se utiliza para los blanqueamientos yo no lo utilizo utilizo guarda rígidos pero bueno como que siempre es llevar un poquito la contraria a esas recetas de cocina y le coloco este guarda y yo sé que este guarda va a actuar como un amortiguador ese amortiguador obviamente yo no estoy asegurando que el diente que está extruido se vaya a intruir totalmente pero en ese juego de va y ven de estar mordiendo este guarda flexible ¿qué va a suceder? posiblemente los demás dientes se me extruyan y ocurre la magia con el InVisim Yaol donde me gasté 5 pesos en un modelo de yeso me gasté tal vez 5 pesos en un guarda flexible y se lo doy al paciente el paciente lo empieza a utilizar y oh sorpresa el diente está en posición todo actuó para que el diente se acomodara perdón me gasté 20 pesos en hacer este tratamiento entonces vuelvo a lo mismo tenemos que saber a dónde vamos qué queremos hacer voy a presentar el caso de uno de mis de mis amores porque tengo gracias a Dios tengo muchos amores en mi vida ella es mi hija pequeña mi hija pequeña donde hace 21 años pues en la foto central superior yo decía mi hija es una niña Gerber pero de repente esa niña empezó a cambiar empezó a cambiar en su fisonomía un perfil recto un mentor prominente empecé a ver sus dientes inferiores por delante de los superiores y dije esto no es lo que quiero para mi hija qué está pasando yo hago ortodoncia yo hago ortopedia yo tengo que resolver esto y esto fue lo que me encontré en la boca de mi hija estas fotos son de hace 21 años tengo las fotos tengo los modelos de mi hija de lo que hice y me di cuenta que no había habido un desgaste en las cúspides de los caninos de mi hija esas cúspides que son unos picos en el momento de estar ocluyendo debería haber un desgaste donde estuvieran chatos esos caninos y no sucedió entonces esas cúspides se convirtieron en planos inclinados donde igual podía haber brincado hacia atrás el canino inferior o como sucedió brincó hacia adelante y mi hija se comenzó a convertir en una pseudo clase 3 donde la gente hubiera pensado esta niña no es una clase 3 que fue lo que hice comencé a desgastar las cúspides y tuve un buen resultado donde mi hija que iba a tener un crecimiento invertido un crecimiento incorrecto regresó a la posición correcta haciendo simples desgastes en las cúspides haciendo yo lo que la naturaleza no pudo hacer ¿por qué? porque mi hija no comía cosas fibrosas porque mi hija comía cosas blandas cuando nosotros éramos niños y salíamos de la escuela del colegio comprábamos con el señor del carrito nuestra rueda de jícama comprábamos nuestro elote sabíamos lo que era pelar una caña morder un coco duro ahora los niños todo se les da rayado recortadito que no les salga un pellejito en la carne porque empiezan a ser carita de sufrimiento y entonces no están funcionando los dientes cuando funcionan correctamente los dientes estamos masticando se da un crecimiento de nuestras arcadas pero hay ocasiones donde el niño tiene una caries y el niño no mastica por ese lado entonces ¿qué sucede? todo toda la masticación se da por el lado contrario al estar masticando del lado contrario este lado no tiene contacto aquí en este lado si hay contacto en este lado no logra haber contacto porque la comida no permite que haya un contacto en ambos lados entonces ¿qué sucede? donde no hay contacto se extruyen las piezas y entonces vemos pacientes con asimetría el otro día dando clase les decía a mis alumnos ¿qué ven en este paciente? una foto que puse y todo mundo bueno con todo ese espíritu odontológico lleno de conocimientos dijo está asimétrico y entonces iba pasando la señora de la limpieza del hotel emisión express en Durango le digo señora venga usted que estudió no doctor pues yo estudié hasta quinto de primaria señora ¿me puede decir qué ven este paciente? ay doctor pues está chueco qué vergüenza qué vergüenza que nosotros a la hora que veamos un paciente así lo único que digamos sea está asimétrico vamos a pensar por qué vamos a analizar por qué vamos viendo cúspide si hay desgaste si no vean este caso de un paciente que estaba siendo atendido en una maestría de ortodoxia y esta niña llega y me dice ¿sabe qué doctor? este no me quiero poner la máscara facial que me están poniendo entonces veo yo que trae un jairax fijo y dentro de mi razonamiento la unero yo digo este jairax está anclado en las primeras molares permanentes y lo están jalando hacia adelante mi pregunta es ¿qué hay delante de las primeras molares permanentes? a la edad de nueve años hay dientes temporales entonces prácticamente están arrancando en vivo estas molares la niña tiene dolor y le dicen te tienes que aguantar a la hora que yo veo a la niña veo una altura facial disminuida veo una movida cruzada anterior discúlpeme no es clase 3 no es un problema del maxilar y entonces lo que yo viví hace 21 años hace 3 años lo volví a vivir con esta niña una niña que tiene sus caminos íntegros intactos y en un momento determinado hicieron que la mandíbula brincara hacia adelante ya tenía la experiencia y gracias a Dios la aprendí con mi hija entonces ¿qué fue lo que hicimos? empezamos con desgastes pero ya el avance mandibular era mucho entonces dijimos bueno ¿cómo lo vamos a resolver? vamos a colocar un yig y vamos a aprovecharnos de la fisiología vamos a hacer que la mandíbula rote hacia abajo y hacia atrás y vamos a mantener esos dientes anteriores a guía anterior en una correcta relación y vamos a permitir que haya una erupción pasiva posterior de esta manera colocamos el yig lo atoramos en los dientes inferiores para permitir que la parte superior tenía un mesiodent entonces hicimos extracción permitíamos que los dientes superiores se movieran y entonces el cambio de la niña a un mes fue este además de corregir su problema dental corregimos su problema estético vean ustedes aquí las mejillas la papada la nariz los labios me pueden decir que nos hagamos de tiempo por favor empezamos a primero yo les platicaba del doctor Federico Tenti este es un doctor italiano que tengo entendido que acaba de fallecer recientemente espero que no sea así que la información haya sido errónea pero el doctor Federico Tenti hoy platicaba con mi buen amigo el doctor Omar Valles aquí de Torreón un excelente ortodoncista y hablábamos de los factores del doctor Tenti y hablábamos de por qué un paciente puede ser clase 2 y lo voy a resumir en 3 minutos yo puedo tener un paciente clase 2 porque el paciente tenga un crecimiento condilar pobre en sentido anteroposterior por lo tanto mi rama va a estar corta en sentido anteroposterior y mi cuerpo mandibular va a estar corto también entonces tengo un paciente clase 2 pero si me voy al segundo factor de Tenti ahora me habla de que tengo un crecimiento condilar vertical pobre entonces mi rama es corta y qué pasa con el ángulo moníaco el ángulo moníaco se va a abrir por lo tanto el punto B va a estar más atrás voy al factor 3 y me habla de que el maxilar está adelante y o puede estar adelante únicamente la premaxila es decir ustedes ven un paciente clase 2 y ven sus molares y dicen oye tiene clase 1 molar pero en la parte anterior tiene el síndrome de la peineta tiene los dientes hacia adelante ¿por qué? porque la premaxila se fue para adelante posiblemente un hábito posiblemente un problema respiratorio pero es únicamente la premaxila es muy diferente tratar un paciente donde todo el maxilar está adelante o donde únicamente la premaxila está adelante y si me voy a los siguientes factores de Tenti me hablan del tamaño del maxilar me hablan de la inclinación del maxilar me hablan del tamaño de los procesos y en esos 3 casos ¿saben qué va a suceder? la mandíbula va a estar obligada a rotar hacia abajo y hacia atrás hay otros factores son problemas estructurales internos donde la cavidad lenoidea está más atrás o sea problemas donde no podemos hacer nada los factores 7 y 8 si alguien quiere estos factores me dice me manda un correo al final voy a poner ahí mis datos mi correo electrónico y con todo gusto les paso les paso la información de los factores de Tenti y estos factores los podemos aplicar para clase 3 voy a mencionar solo uno el factor 1 si el cóndilo crece mucho y la rama crece mucho porque hay una resorción y aposición importante voy a tener un cuerpo mandibular largo cuando veamos una lateral hay que ver más allá existen muchas formas de obtener longitud de arco en todos los tratamientos colocamos nuestros arcos de Niti y los arcos térmicos en diferentes aleaciones y empezamos alineando nivelando eliminando rotaciones corrigiendo inclinaciones axiales a lo mejor intruimos pero hay movimientos que no podemos hacer con estos arcos tenemos que llegar a los arcos fuertes para hacer movimientos y coloco en rojo las extracciones como la última opción de los tratamientos de ortodoncia hay gente que dice que en ortodoncia ya no se necesitan hacer dobleces quiero decirles que están equivocados ¿por qué? porque los bracket por mucha programación que tengan en ocasiones no logran el objetivo que nosotros estamos buscando voy a poner algunos ejemplos un paciente clase 2 no tenemos espacio para el canino del lado contrario tiene una clase 1 molar una clase 1 canina pero bueno tenemos algo de apiñamiento entonces ¿qué es lo que hacemos? vamos avanzando con nuestros arcos en este proceso yo le llamaría primera fase o la fase de alineación donde nosotros tenemos que buscar un paralelismo entre nuestros arcos para después pasar a la fase de mecánica de clase mecánica de clase es donde vamos a buscar la clase 1 molar la clase 1 canina y obviamente tenemos que buscar una estética tenemos que buscar una posición correcta de los dientes en este momento es cuando yo digo yo no concibo la ortodoncia sin ortopedia próximamente vamos a darles la sorpresa trabajando con el doctor Becerra trabajando con la doctora Patricia Vergara trabajando con el doctor perdón con el maestro Barberi de Colombia ¿verdad? un libro donde vamos a derribar los mitos de los tratamientos de ortopedia en adultos así se puede hacer en este caso recurrimos a los dobleces en ortodoncia para colocar un resorte distalizar la molar y llevarla a clase 1 y generamos nuestros espacios vamos distalizando cuando tenemos nuestra molar en una correcta posición volvemos a hacer un doblez y hacemos colocamos una omega pegado al tubo que nos sirve como anclaje igual podemos utilizar un implante o podemos utilizar los arcos trasparatinos si a ustedes les gustan a mí no para mí el arco de acero con omega pegado al tubo créanme que es lo que me da un 100% de seguridad de no perder anclaje y entonces empiezo a distalizar las piezas y el objetivo se cumple logramos generar el espacio necesario para el canino estas ligas yo les llamo las ligas clase 2 de youtube en youtube se ve muy bonito cuando colocamos las ligas y los dientes se empiezan a mover las arcadas se mueven créanme que no es muy muy confiable trabajar con esto ¿qué buscamos nosotros? una correcta intercuspidación buscamos una estética buscamos una armonía pero sobre todo debemos de buscar una estabilidad estos dientes son muy bonitos pero si estos dientes no están en una correcta posición dentro del hueso basal discúlpenme les doy 3 meses para que su tratamiento caro de ortodoncia se vaya a la basura ¿ustedes quieren colocarle un alambrito de por vida? pónganselo los dientes sin alambrito se llenan de sarro se llenan de materia alba apesta la boca si quieren pegarle un alambrito ahí adelante para mí no hay nada mejor que la fisiología la naturaleza y el equilibrio si ustedes dejan sus dientes en una posición estable labio lengua masticación y hueso repito labio lengua masticación y hueso los dientes no se van a mover los dientes no tienen memoria los dientes no van a regresar a donde estaban porque quieran regresar porque extrañen ese lugar van a regresar si ustedes los dejan en una mal posición ¿qué quieren hacer? ¿ortodoncia o pegar brackets? el doctor Arellano se equivocó muchas veces muchas veces tuve que pedir una disculpa yo recibo un paciente con un bonito perfil checando la línea estética de Rickett para los que no hacen ortodoncia punta de nariz punta de mentón esta línea debe de tocar la inferior y obviamente hay que estar conscientes de que hay diferentes razas entonces no traten de aplicar esa línea en personas que no son muy de nuestro tipo ¿ok? este paciente estaba bien entonces yo lo veo después de haber hecho tres especialidades en ortodoncia múltiples diplomados y el doctor Arellano perdió piso les decía que iba a un congreso de ortodoncistas y era increíble como ninguno tocaba el piso todos le evitaban ¿por qué? porque de repente la soberbia te hace perder el piso y entonces yo veo a este paciente y yo dije lo puedo arreglar sin extracciones es muy sencillo para mí yo veo una molar en clase 1 si el camino desciende va a estar en clase 1 bromeaba diciendo que la línea media estaba ligeramente desviada obviamente es muchísimo y empecé otra vez a cometer el mismo error acomodar dientes a pretender que esos brackets mágicos esos tratamientos mágicos donde no había fricción me dieran la longitud de arco y los dientes se acomodaran y yo le decía a los papás es que conforme el arco se ensanche la parte anterior va a venir para atrás oh sorpresa no lo logré y si yo enseño esta fotografía en una conferencia les digo miren el antes y el después en superior el antes y el después en inferior créanme que en tierra de ciegos el tuerto es rey entonces si yo esto lo presento en un congreso estudiantil va a decir doctor que bárbaro que bonito saben que nada más que estos dientes están fuera de hueso basal y donde me di cuenta de mi error no fue viendo los dientes fue viendo a mi paciente que no podía cerrar la boca el doctor Arellano se equivocó hay que hay que no perder piso y regresar a lo que son las bases de la ortodoncia para hacer las cosas bien hay personas que colocan brackets por colocarlos y no piden una radiografía vean este caso donde este paciente tenía sus laterales pro inclinados sus centrales los tenía retro inclinados la típica clase 2 división 2 ¿verdad? y nunca este dentista o este pseudo dentista tuvo la precaución de tomar una radiografía y entender que esos dientes estaban pro inclinados porque arriba había otros dientes con los brackets y dejó este paciente sin raíces esto es lo que vemos actualmente los diplomados que yo doy en Torreón en Saltillo en Zacatecas en Durango en Cancún en Miami en Zacatecas no sé cuál se me pasó pero bueno esto es lo que vemos día a día con esas clínicas que ofrece tratamientos de ortodoncia con 200 pesos de anticipo y te lavan el carro y entras a la rifa de un Audi y te dan el desayuno bueno dices pues qué es lo que me están poniendo ¿no? en este caso le ofrecen al paciente brackets satelitales yo dije me retiro de la ortodoncia no sé nada y entonces le digo ¿cómo que brackets satelitales? dice el paciente sí doctor es que mi doctora dice que ella en la noche se conecta al satélite ¿verdad? por medio de su computadora y le manda una señal a mis brackets dije no pues sí que estoy bastante desactualizado veo brackets al revés veo un pésimo plan de tratamiento no hay un plan de una opulución y entonces veo dientes que se están saliendo porque están colocando arcos que ni siquiera son arcos ni preformados ni hechos por la mano de la persona veo un tratamiento con un overjet horrible veo un arco que bueno puedo entender que al paciente se le despegó el bracket y veo el arco insertado en el tratamiento satelital pues seguramente esto va a servir como tierra para que agarre el wifi ¿no? entonces esto es lo que vemos y es lo que yo quisiera invitarlos a que evitemos que eduquemos a la gente que le digamos a la gente qué es lo que necesita ustedes pueden no ser ortodoncistas pero si ustedes se preparan se capacitan pueden darle una orientación al paciente para un tratamiento de periodoncia para una cirugía maxilofacial inclusive para una cirugía estética vean ustedes esto es inaudito que estemos viendo este tipo de cosas hoy en día donde las redes sociales tienen una cobertura bastante importante creo que aparte de compartir nuestra vida social es nuestra responsabilidad educar a la gente compartir lo que hacemos compartir lo bueno y lo malo para que a las demás personas sean dentistas no les suceda y que la gente que nos ve vea que hay trabajos bonitos que hay trabajos bien hechos esto perdón es una porquería total puedo seguir enseñando muchas muchas fotos ok cuando yo hablo de expansión y hablo de disyunción en adultos imagínense que ustedes tienen un paciente con una cara larga y esa cara larga es producto del tercio inferior donde posiblemente el plano palatino está caído y vean lo que sucede a quienes hacen ortodoncia tengan mucho cuidado a veces la cefalometría nos pone trampas ¿por qué? porque yo puedo ver un paciente que me dice la cefalometría que los dientes están a 40 grados cuando deberían estar a 25 están a 14 milímetros cuando deberían estar a 4 y en automático la persona piensa extracciones no se dan cuenta que lo que sucede es que la mandíbula está rotada vean ustedes en este ejemplo igual quiero decirles que esta presentación si alguien la quiere si alguien necesita algo de esto es suya suya totalmente entonces vemos aquí como en grados y en milímetros una rotación mandibular nos puede dar un engaño nos puede provocar un engaño en una cefalometría y esto nos lleva a cometer un error en el diagnóstico en una paciente debe tener 16 años esta paciente y esta paciente desde que yo la veo tiene una birretrusión impresionante en un estado normal ¿verdad? se ve la birretrusión pero cuando se ríe es impresionante y vean como la nariz se cae pónganse ustedes enfrente de un espejo estiren su cara alarguen su cara acorten su cara y vean si tienen doble espejo vean como de frente de perfil se distorsiona el ángulo nasolabial rotura facial entonces veo esta paciente tiene una clase 2 tiene un apiñamiento este tiene perdón un colapso impresionante y aquí es donde yo quiero hablar de la aparatología ortopédica para romper paradigmas yo no utilizo aparatología de expansión fija respeto los catálogos respeto las conferencias respeto quien lo hace ahora por ejemplo que he aprendido con mi maestra Patricia Vergara este el colocar tornillos para hacer una dilución ese es excelente a mi me gusta trabajar con la fisiología y estos aparatos actúan por presencia más que por presión y vean ustedes como en un lapso de 8 meses logramos una expansión sin tocar dientes entonces en el momento que mi hueso se va expandiendo este hueso va llevando a los dientes dentro del hueso basal los cambios faciales obviamente vienen a anotarse inmediatamente y bueno ya después vendrá la fase ortodóntica donde corregiremos las maposiciones voy a acelerar un poquito porque la interrupción nos retrasó un poquito ok este paciente obviamente no es un niño obviamente ya terminó su crecimiento aunque no haya tenido su primera menarca les mencionaba hace rato que los decían que el crecimiento terminaba un año después y lo seguimos repitiendo repitiendo y repitiendo y creando paradigmas este paciente le colocó expansores removibles es un tornillo Hyrax como si fuera una placa Schwartz pero con un tornillo Hyrax un tornillo fuerte estoy buscando que la expansión me dé longitud de arco y vean ustedes los resultados que logramos tener utilizando en la parte superior un Hyrax utilizando en la parte inferior un Variety y se da la expansión y se genera la longitud de arco para que los dientes puedan entrar dentro de la arcada ¿qué logramos con esto? una sonrisa amplia tenemos las vías aéreas abiertas ahí el doctor Becerra es el que va a hablar mucho de anatomía fisiología crecimiento desarrollo y nos va a ayudar en la parte demostrativa de por qué si se puede hacer ortopedia en adultos olvidándonos de las suturas olvidándonos de todo lo demás ¿cuál es la pregunta? ok me hacen una pregunta ¿en qué momento se da uno cuenta que los dientes están fuera de hueso basal? hay ocasiones como el paciente que presenté de mi alumna de Mérida donde vemos que los dientes ya no están protruidos están prosalidos no están proinclinados están proacostados pero bueno ¿cómo puedes tú saber? si tienes una radiografía lateral de cráneo coloca un puntito en la sutura frontonasal y coloca un puntito en el punto A en hueso es decir la parte más cóncava de la parte anterior del maxilar pone ahí un puntito y traza una línea que sería el plano NA después vas a trazar lo que es el eje longitudinal del diente los dientes superiores deben de tener una inclinación promedio de 22 grados si el diente está más inclinado tienes una proinclinación ¿cómo sabes que el diente está fuera de hueso basal? de esa línea de NACI 1.A que nosotros estamos trazando en la lateral del cráneo tú trazas una línea paralela que toque la parte más anterior del diente y entonces vas a medir de esa línea de NACI 1.A a la parte más anterior del diente el diente debe estar a 4 milímetros 5 si tú quieres no más si el diente está 8 está 10 milímetros tienes un diente fuera de hueso basal no sé cuál es la siguiente pregunta ¿cómo podemos darnos cuenta durante el tratamiento de ortodoncia si podemos frenar o continuar el tratamiento? no entiendo muy bien la pregunta si la persona que la hizo si la persona que hizo esta pregunta pudiera aclarar un poquito porque yo pensaría tratamiento de ortodoncia yo divido el diagnóstico en esqueletal y dental entonces es algo muy diferente esqueletalmente yo tengo una clase 2 tengo que saber si esa clase 2 es por culpa del maxilar por culpa de la mandíbula por culpa de la premaxila porque la mandíbula quedó corta porque la mandíbula rotó porque mi cara es corta porque mi cara es larga yo necesito saber cuál es el problema en cuestión dental o sea en qué momento frenar bueno pues no yo quiero mover dientes yo te sugiero que nunca frenes porque si tú jalas un diente un día y al día siguiente lo sueltas y luego lo vuelves a jalar el día siguiente lo sueltas de repente te van a decir doctor traigo diente flojo ¿verdad? entonces bueno perfecto vean ustedes en este paciente como la expansión me generó la longitud de arco necesaria para no sacar mis dientes de hueso basal los dientes anteriores se siguen manteniendo en hueso basal no se van hacia la cortical externa ahorita se van a impresionar por un caso que les voy a enseñar vean ustedes esto es impresionante como tenemos un canino en clase 3 totalmente pero en el momento que se da la expansión vean ustedes como el canino va llegando a una clase 1 y dejamos un paciente con una sonrisa amplia dejamos un paciente que puede respirar que puede nutrirse perdón pero me emociono ¿verdad? y esto es algo que a mí no me gusta perdón pero a mí no me gusta esto ¿por qué? porque si nosotros agarramos los dientes en un aparato fijo seguramente va a llegar un momento donde los dientes le van a ganar al hueso y vamos a tener los dientes con raíces expuestas entonces ¿qué nos cuesta hacer movimientos fisiológicos en el momento que el expansor está en el paladar? créanme que por presencia el paladar empieza a crecer el mejor expansor es la lengua si ustedes tienen un paciente con hábito de lengua van a ver que va a estar el paladar colapsado pero si el paciente empieza a deglutir somáticamente no visceralmente va a tener una expansión hermosa y los dientes van a caber no podemos ir en contra de la naturaleza y esta es una frase mía la expansión más exitosa y estable no se logra por presión sino por presencia apoyándonos en la fisiología me refiero a función y equilibrio ok yo les enseñé esta foto cuando inició la conferencia y les dije que ven y hubo quien me mencionó le falta un lateral tiene aquí en la parte superior izquierda un canino en el lugar del lateral y alguien me mencionó que veía bráquez que veía dientes que estaba en el otro lateral mordía cruzada y yo les pido que observen esto en la parte superior vean el frenillo vean cómo está el frenillo y aquí es donde les demuestro que los ojos no ven lo que la mente no sabe esta paciente tiene un accidente en una motocicleta y pierde el incisivo central superior derecho y el incisivo lateral superior derecho a mí me la envían de la compañía aseguradora para que le coloque implantes esos dientes imagínense es como si ustedes a su princesa novia esposa hija le quieren comprar un vestido hermosísimo de 40 mil pesos doctor Fernando Montiel y este y le regalan unas chanclas ¿verdad? entonces vean ustedes el resultado que tuvimos ¿qué fue lo que hicimos? este fue el accidente aquí algo bien importante la paciente se quedó sin cortical externa y entonces aquí entraría mi amigo doctor Raúl Medina expresidente del ITI con maestría doctorado en Japón a decirme Víctor vamos a ponerle hueso vamos a poner membrana vamos a poner el endogain como se me grabó esa palabra vamos a hacer una regeneración no sea guiada el doctor Arellano que es bien contrar le dice ¿sabes qué? voy a formar hueso moviendo los dientes y mi plan es el siguiente si ustedes me deben a contar aquí tenemos uno, dos, tres cuatro, cinco, seis dientes y de este lado tenemos tres, seis ocho dientes ¿qué les parece si nosotros movemos este central superior izquierdo al lugar del central superior derecho? y entonces lo que es el lateral lo convertimos en central y el canino lo convertimos en lateral y el premolar en canino y dejamos puros dientes naturales obviamente dicen Víctor Arellano estás loco y sí sí estoy un poco loco y entonces esperamos a que la compañía aseguradora acepte un tratamiento ortodoncia vemos la cefalometría el paciente tiene una clase uno esqueletal y entonces vamos a hacer una traslocación vamos a cruzar por la línea media el incisimo central lo cual dicen que es imposible colocamos una prótesis para disimular ahí y vamos llevando el diente central superior izquierdo hasta el lado derecho hasta que nosotros tenemos aquí una formación de hueso obviamente tenemos aquí todavía cosas que corregir en las inclinaciones axiales los movimientos han sido muchos y cuando jalamos el diente la raíz siempre se queda atrás entonces tenemos que darle tiempo que hay una verticalización pero el objetivo que era formar hueso lo logramos sin daño los cambios faciales nos dan un paciente feliz un paciente contento y satisfecho un paciente con una clase uno molar una clase uno canina una guía anterior correcta esto le llamamos transposición o traslocación y entonces yo los invitaría rápidamente porque se nos va a acabar el tiempo a que me digan que ven aquí porque en este caso es un caso donde el doctor Arellano por tercera vez se equivoca observo la radiografía pero no la observo así como dicen en Mérida lo busco lo busco y no lo busco veo la radiografía y no me percato lo único que mi mente registra es que no tiene laterales y el doctor Arellano comete el error de colocar un par de brackets en estos dientes y colocar una liguita pensando que los dientes se van a cerrar y oh sorpresa monté las coronas pero dejé las raíces atrás Dios me ama si hubiera habido laterales ya estaría yo en la cárcel y estaría pagando de por vida este error entonces coloco estas diguitas y obviamente comete un gran error el cual después corrijo digo ok ya entendí la lección cero van tres pero donde me doy cuenta que no aprendí la lección porque nunca observé que había un canino en medio de los premolares y entonces yo creí que este canino que estaba aquí era el permanente y era el temporal y el canino permanente está haciendo erupción sobre los premolares yo estaba haciendo un tratamiento de ortodoncia en ese momento me siento hago una combinación de un arco utilitario con un arco de acero con omega pegado a tubo del otro lado y yo decido que voy a llevar voy a hacer otra traslocación llevando mi canino por encima del premolar nuevamente mis amigos mis amistades mis maestros me dicen estás loco eso no se puede mejor convierte el premolar en lateral no bueno casi me da un infarto pensando en convertir un premolar en lateral entonces yo veo que el canino inferior está girado yo no entendía por qué habiendo hecho extracciones ese canino no había tomado su posición pues vuelvo a decirles el cuerpo la naturaleza y Dios son más inteligentes que nosotros conforme yo fui moviendo este canino superior hacia adelante el premolar se fue moviendo mágicamente hacia palatino y quien permitió que ese premolar pasara hacia palatino fue ese canino que nunca tomó su posición correcta ese canino me cuidó a las espaldas logro cruzar mi canino empiezo a hacer ciertos desgastes para convertir ese canino en lateral obviamente los protesistas me van a me van a colgar pero pues bueno en este caso yo le ofrecí al paciente una alternativa de tratamiento donde él conservara sus dientes al 100% terminamos el tratamiento dientes en hueso basal Fernando sigue siendo mi paciente lo sigo viendo seguimos teniendo una estabilidad y bueno les voy a dejar ahí una tarea porque en ortodoncia estas son las matemáticas si yo tengo en la parte superior mis dientes a 12 milímetros y mi única opción es hacer una extracción esta extracción me va a dar 8 milímetros de espacio mis dientes están a 12 los llevo 8 milímetros para atrás bueno 12 menos 8 aquí y en Perú y en Francia 12 menos 8 son 4 pero ¿por qué decir 8 menos 8 son 4? porque si yo tengo unos unos dientes incisivos que están a 8 milímetros en un hueso que está protruido cuando esos incisivos vengan hacia atrás van a venir 8 7 6 5 4 habiéndose movido 4 milímetros van a hacer clic con el hueso y en ese momento ese diente se va a seguir moviendo hacia atrás junto con el hueso es decir el diente siempre va a mantener su posición de 4 un día nos aventamos una nocturna si me permiten ponemos la cámara ponemos el órgano invitamos al buen Juan Carlos Esparza con la guitarra cantamos y hablamos de matemáticas en ortodoncia estas matemáticas en ortodoncia igual funcionan para la parte inferior y si ustedes quieren llevar sus dientes inferiores más atrás de donde debe de ser perdón pero este hueso no se va a remodelar esos dientes se van a regresar una y otra vez quiero decirles que la ortodoncia les va a abrir las puertas del mundo a mi me las abrió y he tenido la fortuna de conocer gente muy valiosa en muchas partes del mundo he tenido la fortuna de aprender porque créanme después de 32 años de hacer ortodoncia a mis 52 años todos los días aprendo y aprendo de mis alumnos de los diplomados aprendo de mis pacientes aprendo de mis maestros de la especialidad en ortodoncia aprendo de la gente que día a día nos visita aquí aquí en Torreón Coahuila tienen ustedes su casa donde está la Universidad de Medicina Oral de Coahuila donde de esta universidad se desprende la Escuela de Medicina Dental que tiene licenciatura tiene especialidad en ortodoncia y tenemos programas de actualización y educación continua les presento a los directores de esta escuela el doctor Arellano King director de la licenciatura el doctor Raúl Medina director de especialidades y bueno nuestro objetivo es ser de los mejores somos una escuela pequeña en infraestructura que ha ido creciendo a pasos agigantados pero lo más importante es la esencia de nuestra escuela ¿sabían ustedes que somos la única escuela en el país que le paga a los alumnos por cada trabajo que hacen? que en vez de tener 2.400 horas crédito como las demás escuelas tenemos 7.000 que iniciamos con 8 alumnos y que hoy día teniendo 2 generaciones de médicos cirujanos dentistas y 4 generaciones ya de especialistas en ortodoncia hemos formado una gran familia con muchos alumnos la actualización y la educación continua es muy importante ustedes en la facultad las escuelas estudian ortodoncia estudian periodoncia estudian endodoncia rehabilitación ok que bueno que ustedes tengan la oportunidad de hacer especialidades las puertas de nuestra escuela están abiertas para apoyarlos y que hagan todas las especialidades que ustedes puedan pero si ustedes van a hacer lo que aprendieron en la facultad si ustedes van a ser ortodoncia endodoncia periodoncia sin ser especialistas yo los invito a que se capaciten a que hagan las cosas bien porque las pueden hacer porque ustedes están capacitados y ustedes tienen ahora sí que la libertad de hacer cualquier tratamiento dental porque ustedes estudiaron eso mi maestro doctor José Luis Becerra y aparte maestro amigo es maestro de farmacología maestro de medicina en la escuela de medicina dental en nuestros diplomados pero sobre todo es un maestro de vida muchas gracias nosotros hacemos eventos diferentes no solo en auditorios doctor Daniel Quesada de la UNAM también y bueno agradecer a todos los maestros que nos han ayudado a ir entendiendo un poco me he equivocado muchas veces lo reconozco pero de mis errores he aprendido doctor Renato Pimentel que me enseñó ortopedia doctor Andius con quien tengo una gran amistad doctor Alexander doctor Andius hice mi tercera especialidad mis amigos del colegio mi maestra y amiga quien amo doctora Patricia Vergara la número uno en implantes mi querido Dan Yañez doctor Isaac Guzmán de ahí de ortodoncia de la UNAM que estuvo con nosotros nuestros amigos de Nueva York los amigos de la Academia de Ortodoncia gente como Patrick Uriel que está innovando en ortodoncia lingual ¿para qué? para capacitar a toda esta gente que quiere aprender para terminar querido maestro Aldo para tener éxito en los tratamientos de ortodoncia lo importante es un buen diagnóstico estudien aprendan pero sobre todo por favor razonen ya vemos mucha gente que estamos las 72 horas del día dispuestos a darles un consejo para que no se equivoquen para que no hagan de la ortodoncia una receta de cocina ustedes utilicen los mejores medios de diagnóstico entiéndanlos utilicen la mejor aparatología les agradezco les agradezco mucho este tiempo esta oportunidad de haber estado en este evento de veras que los admiro por lo que ustedes hacen porque son personas que gustan de compartir a quien guste estos son mis datos mi facebook Víctor Arellano mi correo electrónico mi teléfono estudia sus órdenes y el teléfono de la escuela de medicina dental donde espero que próximamente con ustedes ex alumnos con ustedes universidad podamos hacer una sinergia importante en pro de que todos crezcamos muchísimas gracias muchísimas gracias doctor Víctor Arellano este gran ponencia realmente un tema de gran importancia en la odontología como es la ortodoncia y este pues realmente me llevo muchas cosas que que pensar que analizar con respecto a estos temas te agradezco muchísimo doctor Víctor Arellano algo más que quieras agregar pues nuevamente invitar a la gente a que hagamos lo mejor en estos momentos en que nuestro país está en una crisis en muchos sentidos creo que es cuando tenemos que sacar lo mejor de nosotros mismos tenemos que ser honestos en lo que hagamos debemos ser congruentes en lo que decimos en lo que pensamos y en lo que hacemos estamos para apoyar a nuestros semejantes a nuestros colegas a nuestros pacientes yo estoy a sus órdenes en el momento que ustedes gusten es un gusto haber estado con ustedes doctor les mando un fuerte abrazo y pues arriba el Santos Laguna espero próximamente tenerlos aquí en Torreón echarnos un partidito y una buena carne asada aquí en la alberca buenas noches doctor si hay preguntas estoy a sus órdenes claro que sí muchísimas gracias doctor Víctor Arellano ya estaremos allá con usted compartiendo esa carne asada pero bueno lo de arriba arriba los pumas doctor pero bueno bueno realmente ahí sí tengo ahí sí tengo que agacharme y aceptar que tienen una jefatura importante sobre nosotros en la temporada regular ya en los finales son nuestros clientes gracias doctor te agradezco mucho agradezco mucho tu gran ponencia realmente una ponencia muy digerible una ponencia muy buena este vamos a estar haciendo pues más este trabajos en comunión con el doctor Víctor Arellano vamos a estar este también haciendo cosas con su con su escuela vamos a empezar a hacer algunos trabajos con ellos agradezco muchísimo a todo el auditorio que está con nosotros que se preocupa por la actualización continua de calidad muchísimas gracias por acompañarnos pues agradezco al doctor por ahí anda el doctor Fernando Montiel y al doctor Becerra muy buenas noches muchas gracias doctor Víctor Arellano doctor Montiel qué gusto saludarte muy interesante pero sobre todo este pues que nos deja con mucha reflexión creo que aparte de de los conocimientos que nos dejas como bien lo mencionabas mucha mucha reflexión porque esto esto de la actualización no se termina podrás cursar diplomados maestrías especialidades y sin embargo nos deja nos deja la como resultado que pues que debemos seguir aprendiendo esa esa gran gentileza y amabilidad y sobre todo pues la humildad con la que nos compartes estos temas creo que han sido de mucho agrado para nosotros ya que pues una persona con tanta experiencia como la tuya es capaz de decir es capaz de decir que en ocasiones uno uno se equivoca entonces creo que bueno esto no se termina es un mensaje para continuar porque hay muchos jóvenes escuchándonos que que apenas son recién egresados o son pasantes o están estudiando algún año de la licenciatura y bueno el camino es largo entonces pues no hay que desesperarnos poco a poco hemos encontrado otras nuevas modalidades o no nuevas sino más bien adaptarnos a nuevas modalidades de educación y pues bueno este es una de ellas el chiste es que hay que continuar ya veremos la forma o las maneras de seguir actualizándonos de todos modos pues yo te agradezco mucho la participación y pues recordarle a todo el auditorio que nos pueden contactar al 55 24 37 09 16 vía whatsapp para información de los demás cursos o eventos que tengamos relacionados y de igual manera agradecer al doctor José Luis Becerra Beltrán su participación no sé si ande todavía por ahí el doctor José Luis pero bueno este ahí tenemos en ese número y con cada uno de nosotros información sobre cursos diplomados que estaremos próximamente compartiendo ¿de acuerdo? doctor Fernando si puede repetir el número porque cuando lo mencionaste se cortó la transmisión 55 24 37 09 16 de todos modos ahí en nuestras redes sociales subimos la información nuestra página es ZoeFez Zaragoza UNAM ¿de acuerdo? pues sin más que decir pues agradecer a todo el auditorio y nos vemos la próxima semana muchísimas gracias y síganos en nuestros cursos y en nuestras redes sociales doctor Víctor también invitarte a colaborar en una revista que que estamos llevando que es la revista odontogénesis para la publicación de algunos artículos si si gustas estás cordialmente invitado con todo gusto doctor este y voy a voy a invitar a mis alumnos de la especialidad para que veas la forma como están trabajando y motivar esos esos chavos que acaban de egresar de veras este habíamos personas que estamos para ayudarles para atenderlos entonces claro que si hace tu invitación doble carne azada doctor ok muchísimas gracias te agradezco mucho doctor vamos a ponernos en contacto tenemos muchos proyectos muchísimos planes que hacer juntos agradecemos a todos por seguirnos muchísimas gracias síganos en nuestros diplomados que estamos dando en nuestros congresos en nuestras sesiones académicas muchísimas gracias por estar con nosotros bonita noche hasta luego buenas noches un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo